Hola amigas, bienvenidas a un nuevo proyecto de Salmos Tejilims con lectura y explicaciones. Dados por el Reben Achman, el poder de los Salmos, ideas e inspiración tomadas de las enseñanzas clásicas de Bresloff para enriquecer la lectura de los Tejilims. Y este es un bonito proyecto, entonces vamos a empezar. Bienvenidas a Viviendo con el Munagán, Sumnetová, con Hadassah Shoshana. Beshem Hashem Naseben Asliach, Naseh Naskir Ben Asliach, Uberach Aman Aleino y Arviach. En el nombre de Hashem, escucharemos y alcanzaremos todas sus bondades con éxito. Besah Hashem, Amen, Be Amen. Y vamos a iniciar con las plegarias del Rabí Natán sobre los Salmos, descubriéndote a ti misma en los Salmos. Amo del Universo, otórgame el mérito de recitar los Salmos todos los días con gran concentración y de todo corazón. Pueda unir mi mente, mis pensamientos y mi corazón a las sagradas palabras de los Salmos hasta acceder a la inspiración. A la inspiración divina que el Rey David, de bendita memoria, invistió en sus palabras. Hasta que las palabras de los Salmos que recite sean consideradas arriba como si el mismo Rey David los hubiera expresado. Pueda encontrarme a mí misma todos los días en las palabras de los sabios y a cada momento en los versículos que estoy contemplando. De modo que a través del recitado de los Salmos retorne en perfecto arrepentimiento. Como tú nos has revelado a través de tus Sadikim que recitar Tejilims tiene un tremendo poder, una tremenda segula para llevarnos al arrepentimiento. Ten piedad de mí, compasivo, otórgame vida, susténtame y dame el mérito, al menos desde ahora en adelante, de retornar a ti en verdad. Restaura mi alma con toda clase de delicias espirituales. Que las 10 clases de melodías y su relación con los 10 Salmos, los Tejilims, el Tikun Haklali, que están tratados en detalle en el libro del Tikun del Rabí Nahman, en el capítulo 5. Que de acuerdo al Rabí Natán, los 10 clases de melodías también son sinónimo de las 10 expresiones divinas que enseña la Mishnah. Fueron las herramientas para el acto de la creación en Abot 5.1, mediante las cuales todos los mundos fueron traídos a la existencia. En el Tejilim, Salmo 33.6, David se refiere a esas expresiones divinas como la palabra de Hashem Yibaraj y el aliento de su boca. Esta conexión es entre las 10 clases de melodías y la creación, subraya el increíble poder del recitado de los Salmos, que ejerce una gran influencia en este mundo y arriba. Likutei halahot pria ureviya vejilhot y shud. 3.19. El Rabí Nahman explica que la creación no es algo que sucedió solo una vez, sino que Hashem reitera las 10 expresiones diariamente, tal como decimos en la plegaria de la mañana. En su bondad, Él renueva diariamente siempre la obra de la creación, más aún cuando el judío recto ora sin orgullo. Cuando el judío, la judía, cualquier persona que ora y reza estos Tejilim, estos Salmos, ora sin orgullo y con pensamientos kadosh, sus plegarias influyen sobre Hashem Yibaraj y hacen que Él ordene los asuntos del mundo de acuerdo a los deseos de esa persona y a sus necesidades. De esa manera, sus palabras y el aliento de su boca son conceptualmente las 10 expresiones, las 10 clases de melodía que renuevan la obra de la creación, produciendo una creación más rectificada, en la cual las transgresiones voluntarias son transformadas en méritos y en las cuales abundantes bendiciones fluyen libremente hacia este mundo. Hacia este mundo. Likutei Meharan 97.1 Shalom y hasta la próxima.